de Fernando Llorente y otro triunfo, el duodécimo del Sevilla en casa. Bueno, Fernando, triunfo, gol tuyo y sigue la racha en casa. Sí, la verdad que continúa la racha, son muchas victorias ya seguidas. Hoy ha sido una victoria muy luchada contra un rival muy duro que pelea mucho cada partido y la verdad que no se ha puesto las cosas complicadas hasta el final, con pequeños acercamientos que, bueno, gracias a Dios no han conseguido meter gol y, bueno, contentos por la victoria. El equipo duro, este Ibar, en la segunda parte además ha apretado y ha buscado el empate. Sí, la verdad que han apretado mucho durante todo el partido y, bueno, eso nos ha incomodado bastante, pero también hemos creado nuestras ocasiones, quizás también hubiéramos podido marcar ese segundo gol que nos hubiera dado la tranquilidad, pero no ha podido ser y contentos por la victoria. ¿Importante para ti otro gol para seguir cogiendo confianza? Sí, hay que seguir sumando, ayudando al equipo en todo lo que pueda y, bueno, este gol pues también nos da confianza a los delanteros y, bueno, contento por el trabajo del equipo, por el gol, por todo, ¿no? Ahora a buscar el primer triunfo fuera de casa, si es el único equipo que no ha ganado fuera. Pues sí, la verdad que algo extraño, ¿no?, a estas alturas del campeonato, pero, bueno, seguiremos trabajando dándolo todo para conseguir esa victoria fuera de casa, ojalá que llegue el domingo en Getafe, el sábado en Getafe y, bueno, a por ellos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.